¡Vamos, José! Paso de espera, negociamos a escondidas, entre risas, vino y ron, las palabras permitidas, las que sirven, las que no. Días oscuros, miras tus fotos y ahí están, como por magia, ya te empiezas a animar. Aquella lluvia que embarró tu corazón, desaparece, ya pasó el chaparrón. Son los momentos que me hacen feliz, inesperados, inmensos, por fin, están aquí. Sé que a ti también me va a gustar como a mí, sé que lo que no haces, lo haces por ti. Sé que a ti también me va a gustar como a mí, sé que lo que no haces, lo haces por ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Visitas con kilometraje, cruzando la esquina hasta aquí, visitas que necesito, y nunca supe pedir, visitas que visten de blanco, mi vida lejos de mí, visitas que pasan revistas, visitas que vienen a mí. Son los momentos que me hacen feliz, inesperados, intensos, por fin, están aquí. Sé que a ti también me va a gustar como a mí, sé que lo que no haces, lo haces por ti. Sé que a ti también me va a gustar como a mí, sé que lo que no haces, lo haces por ti. Sé que a ti también me va a gustar como a mí, sé que lo que no haces, lo haces por ti. Sé que a ti también me va a gustar como a mí, sé que lo que no haces, lo haces por ti. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!